Quiso volar, igual que las gaviotas, Libre en el aire, y en el aire libre, Y los demás, dijeron pobre idiota, No sabe, que volar es imposible, Más se extendió, las alas hacia el cielo, Y poco a poco, fue ganando altura, Y los demás, quedaron en el suelo, Guardando la cordura, Y construyó, castillos en el aire, A pleno sol, con nubes de algodón, En un lugar, a donde nunca nadie, Puede llegar, usando la razón, Y construyó, castillos en el aire, Llenos dos, de maquia y de color, Y convocó, al duende de las cosas, Que tienen mucho, que ver, con el amor, Y los demás, al verlo tan dichoso, Hundió la alarma, Se sentaron, todos, No vaya a ser, Que fuera contagioso, Tratar de ser feliz, De aquel modo, La conclusión, Es clara y contundente, Lo condenaron, Por su chifladora, A convivir, De nuevo con la gente, Vestido de cordura, Y construyó, Castillos en el aire, A pleno sol, Con nubes de algodón, En un lugar, A donde nunca nadie, Puede llegar, Usando la razón, Acaba aquí, La historia de este loco, Que por el aire, Con el aire libre, Quiso volar, Igual que las gaviotas, Pero eso, Según la gente normal, Eso es imposible, Acaba aquí, La historia, La historia del idiota, Que por el aire, Como el aire libre, Quiso volar, Igual que las gaviotas, Pero eso, Para la gente normal, Es imposible, Es imposible, Y construyó, Castillos en el aire, A pleno sol, Con nubes de algodón, En un lugar, A donde nunca nadie, Puede llegar, Usando la razón, Y construyó, Y construyó, Ventanas, Fabulosas, Llenas de luz, De magia, Y de color, Y convocó, Fuentes de las cosas, Que tienen mucho, Que ver con el amor, La 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 la, La 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 la, La 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 la, La 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 la, La 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 la, En un lugar, A donde nunca nadie, Puede llegar, Usando la razón, La 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 la, La la la, La 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 la, Eddy, Gracias por ver el video.